Jürgen Damm dejará la liga mexicana a partir de la siguiente temporada, pues una fuente cercana a Alan Delgado, representante del jugador, han confirmado la negociación y que todo ya está firmado para que el futbolista juegue en tierras europeas. Sin ser todavía oficial, todo indica que será la Bundesliga de Alemania donde Jürgen jugará su próxima campaña y además lo hará con su compatriota Javier Hernández, pues todo apunta a que será en el equipo del Bayern Leverkusen. Esta no es la primera vez que Damm tuvo la oportunidad de irse a Europa, pues hay que recordar que en junio de 2014 cuando jugaba con Pachuca, se confirmó que el Chelsea mostró interés en hacerse de los servicios del joven, mas no se llegó a un acuerdo pues el cuadro inglés lo quería a préstamo. El año pasado la Roma de Italia ofreció 8 millones de dólares por hacerse de los servicios de Damm, pero Pachuca pedía 10 millones y tampoco se concretó la compra. La suerte de Damm por fin ha cambiado y Tigres lo dejará ir por una suma de dinero que aún se desconoce. El jugador ha sido baja apenas este sábado pasado de la selección mexicana y no podrá disputar la Copa América debido a una lesión en la rodilla izquierda de la que no se ha recuperado al 100%. Gracias por ver este video y si el video ha sido de tu agrado te invito a darle like y compartirlo. Suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido. Hasta la próxima.